La presidenta de la Asociación Amigos Pro Animal, Ana Zavala, confía en que las autoridades tanto estatales como las próximas municipales apliquen a cabalidad las leyes que protegen a estos seres y que la normativa deje de ser letra muerta. Sí, sí, definitivamente es un hecho que la cuestión de maltrato animal, por más que las asociaciones o la ciudadanía esté haciendo conciencia, no disminuye este tema o cada vez más sale a la luz y teniendo las redes sociales que ahí se expone cualquier situación que suceda y se vuelve viral y nos puede llegar a nuestras computadoras lo que pasa en otros lados del mundo, esto nos lleva a ver cómo la situación de maltrato animal persiste, sigue y que cada vez son más jóvenes los chicos que cometen un acto de crueldad hacia un animal. Sin duda alguna, el ser humano, una de las mejores maneras en que entienda cómo podemos disminuir esto, junto con la concientización, es unas leyes severas y duras que vean que hay consecuencias en maltratar a un animal. Comentó que las autoridades luego aplican una actitud voluble en cuanto a las denuncias contra maltrato animal, pues en ocasiones les dan cauce y en otras alegan que no hay elementos para levantar la querella, por lo que conmina a los responsables de aplicar la justicia y dejar la zona de confort. Porque por más que también las asociaciones, platicamos con las autoridades de que el maltrato animal es solo la punta del iceberg, de lo que hay detrás de este tipo de acciones, son en un futuro los posibles asesinos seriales, delincuentes en potencia, entonces que se tiene que atacar el maltrato animal por la prioridad que es para tener una sociedad libre de violencia. Entonces, definitivamente la ley de protección animal en Aguascalientes es una ley que tanto y los reglamentos son letra muerta, no se pone muy bien quiénes son las instancias correspondientes para atender el maltrato animal y depende mucho ahorita de que la autoridad tenga la voluntad de atenderlo. Entonces, nos pasa que hay por periodos en donde tienen toda la voluntad, por ejemplo, hablamos de gobierno del Estado, por momentos que quieren atender los casos de crueldad animal, empiezan a verse sobrepasados por este tema, poco personal y dejan de atender estos casos, siempre poniendo en pretexto que tienen prioridades cuando no debe de ser así. Con imágenes de Edgar Baez, para Informativo, Salomón Hernández.